Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la polla y todos los gemidos Que yo no quiero nada, que no sea contigo Que yo no quiero nada, que no quiero nada, que no quiero nada Llega el club con el combo Rápido la vi lejos, se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en uno, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en uno, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la polla y todos los gemidos Que yo no quiero nada, que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la polla y todos los gemidos Que yo no quiero nada, que no sea contigo Y nos fuimos en uno, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la polla y todos los gemidos Que yo no quiero nada, que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la polla y todos los gemidos Tengo en la mente la polla y todos los gemidos Gracias por ver el video.